Con gran orgullo estamos mostrando la vereda del Teatro Español que tanto trabajo nos dio porque estaba toda viejita y descascarada, pero bueno, por suerte hemos empezado esta obra que para nosotros es mucho, muchísimo, porque lo estamos haciendo con fondos propios de la comisión, de los aportes de los socios y también estuvimos en una campaña o estamos en una campaña de vender baldosas, entonces las personas que se quieran acercar la baldosa cuesta 100 pesos y lo hacemos entre la comunidad de Pehuajó, los habitantes y también pehuajenses que viven fuera. No sabés la cantidad de baldosas que hemos vendido de pehuajenses que andan por el mundo. Con una carga histórica importante cada baldosa. Y claro, sí, porque estamos haciendo un registro de benefactores que si bien es cierto no pueden plasmar sus manitos, pero sí van a quedar en parte de la historia. Como todas las cosas que vamos a hacer de acá en adelante, todo va a ser a pulmón, digamos, pero sí con el aporte de los benefactores. ¿Qué tipo de trabajo se van a desarrollar aquí? ¿Cuáles van a ser las etapas? Mirá, queremos hacerla integralmente ahora. Hoy, bueno, casualmente está lloviendo, pero pensamos hacer una vereda cómoda para el transeúnte de alto tránsito y con las letras del Teatro Español en su vereda. Va a ser algo lindo, lindo. Si todo sale bien, se sabe la fecha aproximada. Mirá, pensábamos hoy rellenar, pero bueno, no se puede, pero en unos 10, 15 días considero. También por los transeúntes que pasan, que es una vereda muy transitada y queremos tenerlo bien. ¿Termina la vereda? ¿Comienzan inmediatamente con otra cuestión o paran un poquito? No, ya estamos, ya estamos. Porque la salida de emergencia, que es la calle Irigoyen, la teníamos un poquito con los techos y, bueno, estaba mal. Entonces, como pudimos alquilar el saloncito de al lado, entonces, entre ellos y nosotros estamos arreglando ese salón que va a poner un comercio muy lindo y, de paso, estamos arreglando los techos también de la salida de emergencia. Porque con los desagües estábamos teniendo problemas con los vecinos. Esto es muy viejito, por eso que pedimos colaboración. Pero, bueno, que los vecinos se queden tranquilos porque esos desagües ya ahora están armados, listos. Y después tenemos otras ideas en carpeta. Que ya se irán anunciando oportunamente. Sí, sí, sí. Por ahora pedimos que nos ayuden a terminar la vereda y que se acerquen para comprarnos alguna baldosa. Gracias. Gracias.